En la hoguera de Mariola con Adri, a Adri le decía, le echaban cara que habéis dormido juntos y que había pasado algo debajo de la sábanas. Dime y de verdad, quiero que me seas súper sincero, te estás riendo, te estás riendo. Es mi sueño. ¿Qué pasó debajo de las sábanas? Un botocamiento. Porque Mariona lo niega, pero tú te estás riendo. Pero lo que haya debajo de las sábanas se queda debajo de las sábanas. Muy bien, Yule. Muy bien. Yule, yo sé que estás diciendo esto porque es verdad que cuando un hombre cuenta estas cosas siempre se le deja fatal, pero también que no lo digas da lugar a que se especulen. Se está entreviendo, sí lo ha dicho Alejandra. Lo está diciendo. No pasa nada, ya que se queda debajo de las sábanas. Pero una pregunta, Sandra. Al dominó no al jugaba yo. Yule, como es su experto medredón, yo te voy a sacar de esta. Os puedo asegurar que ahí pasó algo que no se... O sea, que Mariona sintió en la hoguera. Pero que una cosa...